¡Gracias! 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 I Know What Should This No, 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 es lo que yo capaz de enseñar una maquinaria para la mujer, la espalda baja, como que con la postura no se mueve. No, 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 no Bueno, voy con las vidas, me siento... Si tuvieras una hernia, me siento... ¿No? 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 ¡Ah! ¿No? Bueno, ahí tenés toda la idea. Genio. ¿Querés que tome los números? ¿O? Yo los tomaste... Yo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Estaba jugando del caiga Eso caí Un error Anterior No es los jueces Si, dale Estaba una de banana Es un error Ah bueno, pero en Buena Vista esta villanada Si, ah, porque no es En Buena Vista cuando la cámara está del otro lado ya tendría salido Ahí estamos Pero muy tranquilo ¡Ay por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ya va, se mueve verde! ¡Ya va! ¡Hola! ¿Dónde está el chonchon? ¡Hola! ¡Ya va, se mueve! ¡Ah, ya está! ¡No va, se mueve! ¡Vamos, se mueve! ¡Eh! ¡Vamos, se mueve! ¡Vamos, se mueve! ¡No, no, no! ¡Haz ahetada! ¡Vamos el chonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonchonch foiû... ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Brazo! No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Le tapan los jugadores. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 si si dale hoy lo vi la casa de frente a él es la primera vez en un mes que vio su auto afuera le dije nos vemos ya la rotación entonces se termina el día y arranca operar hoy había estado como guardia volvió a su casa y se volvió a las 5 porque tenía que estar operando bueno, pero lo bueno es que ya después baja la exigencia y te da un poco más de respiro pero bueno, está contento la gente lo que nos iba a dar Buenas tardes. 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 Buenas tardes.